La soledad de Tigres Algunos como Jurado con la rodilla en el suelo Dueña sincado Esta es una manifestación Por la problemática que viven los jugadores de Veracruz Que tienen mucho tiempo sin cobrar Si, la pelota detenida Tigres no hace por el balón La pelota ya había sido tocada A final de cuentas el partido arrancó oficialmente hace 48 segundos El esférico en poder de Sebastián Jurado Pero los elementos de banca están dentro del terreno de juego Cercanos, se han levantado Al minuto le pegará Jurado Y no la mueve Veracruz Tigres de alguna manera mostrando respeto ante la decisión Si no la mueve al minuto todos Y nos preocupamos todos Llevamos minuto 5 Está complicado el tema Seguramente los jugadores de Tigres sabían de esto Se pusieron de acuerdo Llevamos minuto y 12 segundos Los futbolistas de Tigres platican Los de Veracruz también Habrá que ver Insisto, en cuanto tiempo reanuda En cuanto tiempo le pega Jurado Para que arranque el partido Ahí va Guiñac Y ahí le pega ya Jurado aquí A ver ¿Qué va a hacer Veracruz? No va a jugar Veracruz no va a jugar Veracruz no está moviendo Tigres está circulando la pelota Vamos a ver hasta dónde llega el avance de los Tigres Viene este disparo La pelota se va al fondo Esto es gol Gol del Chaca Rodríguez Esto es gol Veracruz no va a jugar El Curro está asustadísimo El Curro Hernández está asustadísimo Lo que no quería que pasara el gol Yo creo que el Chaca ni quiso meterla Habrá que ver En cuanto tiempo si Veracruz A ver Es que aquí si ya Veracruz no mueve la pelota ¿Qué puede pasar? A ver Chacón Antes de que te vayas Siéntate acá para que nos expliques Desde la parte reglamentaria ¿Qué puede pasar Chacón? Sí mira Aquí a la hora de Río del Veracruz Si sigue con esa actitud El árbitro no puede seguir Continuar con el partido así Porque no pone ninguna resistencia El equipo de Veracruz No va a jugar Veracruz Si no juega Veracruz El partido se debe de detener Veracruz no juega Y el árbitro reportar en el informe Lo sucedido por el Veracruz Pero así no nos podemos aventar 90 minutos Con esa forma y con esa actitud Ya Dueñas va e intenta dialogar Con los hombres que están en la banca Como diciendo Bueno van a jugar No van a jugar Se tendrá que tomar Me parece alguna decisión Y el árbitro la va a tomar en este momento Casi prácticamente estoy seguro Que lo va a hacer A ver Pero ya con esto Ya no puedes descenderlos Porque se presentaron a jugar Sí de acuerdo La pelota rodó Se presentaron a jugar La pelota rodó A ver Acá hay un servicio No quieren jugar Veracruz no va a pasar de media cancha Esto es histórico Es un hecho inédito Señoras y señores El árbitro es en el fútbol mexicano Nunca antes visto A ver Y va a ver ¿Qué va a hacer el curro? ¿Qué le corresponde hacer al curro, Chacón? Hablar ¿Qué va a hacer? Aquí lo que tiene que hacer el árbitro es Detener el partido Hablar con los capitanes ¿Sí? Bueno, ahorita ¿Es gol? ¿Es gol? ¿Es gol? ¿Esto es gol? ¿Esto es gol? Sí, pero el partido no puede seguir así El árbitro tiene que detener el partido ¿Sí? Y decirle a los capitanes Y hablar con el capital de Veracruz Sí Es un tema Es un tema reglamento de FIFA O sea, el partido no puede seguir así Tiene que informar De lo sucedido Feñalba le dice a Guiñac Entiende la problemática Ya metieron un gol Ya estuvo Entiendan Entiendan de qué se trata ¿Qué tema tan complicado Desde la arista que lo quieras ver? Para Tigre, Chacón también Para Tigre O sea, un rival que no ofrece ¿Qué hace? Yo creo que Tigre sabía O sea, los jugadores sabían Pero me imagino que pensaron un minuto ¿Estás de acuerdo? Ve la cara de Guiñac Y esto ya Perdiendo 2-0 No se puede jugar O sea, ¿cómo? Ni que estuviera el maestro Bielsa del otro lado Para dejar que te metan dos goles Y se empate Esto no se puede jugar Inclusive la molestia de Guiñac De los jugadores de Tigre Es evidente No se puede jugar La gente, ve la gente ¿Ya se va a jugar con 2-0? Bueno, por lo menos Se empiezan a mover un poco más Han rebasado ya medio campo Vamos a ver qué pasa En los siguientes minutos Y sobre todo Revisar el comportamiento De cada uno de los futbolistas de Veracruz La pelota la tienen los Tigres 2-0 el partido Señoras y señores En el puerto de Veracruz Un hecho inédito El día de hoy En los primeros instantes Los jugadores de Tiburones Rojos Decidieron no jugar No moverse Han recibido ya dos goles Me gustaría que los jugadores de Tigres Hicieran un par de autogoles O permitir que pasaran los de Veracruz Que hicieran dos goles Y entonces sí Arrancamos, ¿no, Warrior? El famoso fair play Parece que Empezarán ya A jugar, ¿no? Dentro de lo que cabe Empiezan medianamente a competir Por lo menos empiezan a mover ya Había molestia Entre los jugadores de los Tigres Que estaban verdaderamente contrarios Yo creo que ellos esperaban Que no se iban a mover un minuto Pero nunca que iba a suceder Lo que vimos de recibir Incluso hasta dos anotaciones Los jugadores de Veracruz Han regresado al banquillo Los hombres de banco Me parece, Warrior Que este caso Se ha manejado Todo mal Todo mal ¿Estás de acuerdo? Sí, señor Desde el principio Se ha manejado todo mal Y Por si le faltaba algo a esto Aquí está, ¿no? Veracruz Se paró los primeros cinco minutos Tigres hizo dos goles Caminando También sorprendidos Los futbolistas de Tigres Como que esperando reacción de Veracruz Y después de recibir los dos goles La gente de Veracruz Está medianamente Tratando de De cumplir con el partido El menos culpable es Tigres En este caso No, pero por supuesto Claro Intentaron Me da la sensación Intentaron solidarizarse En el arranque del partido En la primera postura Pero mira, ahí está tú Me parece que después del primer gol Tendrían que ir a hablar Los jugadores de Tigres De qué se trata el tema ¿Qué hacemos nosotros? ¿De qué forma les ayudamos? Vamos a la cancha Con Gerardo Belín Gerardo, te escuchamos ¿Cómo les va, señores? Gracias Buenas noches Saludos Sui generis Efectivamente lo que ha ocurrido Bueno Carioca Le ha reclamado durísimo Al silbante Se levanta Ricardo Ferretti Le dice tranquilo Pero Carioca se voltea Y le dice Es que le pegaron muy fuerte A dueñas Por eso es el reclamo Que estoy haciendo En la cancha También se encuentra César Caballero ¿Cómo te va, César? Querido Warrior ¿Cómo estás? Muy buenas noches Así es Hay molestia Del equipo de Veracruz En contra de Jesús Dueñas Según lo que me dicen Se acercó a decirles Que ya se pusieran a jugar Que no lo llevaran para tanto Y la banca Dice tú ¿Cómo no lo estás viviendo? Incluso ya cuando empezó el partido Le estaban gritando Para seguirle diciendo cosas a dueñas Acá viene el tiburón Atención en el fondo Alcanza a sacar esa pelota Torres Nilo En el esfuerzo Edu Vargas Recuperación por parte De Sebastián Rodríguez Veracruz la empieza ya a mover David Da la impresión Que van a jugar A partir de este momento Sí Después de cinco minutos El momio A que anotarán ambos equipos Es de 2.6 A que anotarán ambos equipos 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 Gracias.